Ahí va para todas las ardillas Con la novedad, cierro Con la novedad de que ya te olvidé Y ya no me interesa Mi arte de serte fiel De besarte los pies Y de estar tras tu reja Y como la ves Si dejamos caer el orgullo a pedazos Hay que reconocer lo nuestro no se dio Fuimos todo un fracaso Y poquito más chiquirrín No voy a apostar toda mi libertad A un amor inconcluso Y voy a firmar mi carta De retiro a tu vida renuncio Me voy a colgar el café de soltero Y saldré a lucirlo Esa noche me estreno Y espero que tú También hagas lo mismo De plano el amor se acabó Entre tú y yo Y he luchado bastante Por mí no quedó El problema es que tú Jamás colaboraste Y ya no te quiero Para ser sincero Con la novedad Que anda suelto un amante Quiero a mi compasanaña Fierro por el frío y viejo Recucuch Boca seca Con la novedad Que para mí el rogar Nunca ha sido mi fuerte Que te vaya muy bien Después de todo el mal Te deseo buena suerte Y voy a tener que encontrar Un lugar donde me sienta alegre Y creo que al parecer Tal vez ya lo encontré Y se llaman mujeres No voy a apostar Toda mi libertad A un amor inconcluso Y voy a firmar Mi carta de retiro A tu vida renuncio Me voy a colgar El café de soltero Y saldré a lucirlo Esa noche me estreno Y espero que tú También hagas lo mismo De plano el amor Se acabó entre tú y yo Y he luchado bastante Por mí no quedó El problema es que tú Jamás colaboraste Y ya no te quiero Para ser sincero Con la novedad Mandó un saludo por allá Mi amiga La pía Hasta hermosillo Fierro viejón Chupacabras Que anda suelto Un amante Porque sé que le gusta La canción a la chavalona Seguimos pues Por acá Desde La Coyera Volumen One Fierro La Coyera La Coyera La Coyera La Coyera La Coyera La Coyera Gracias.